Cuando fui a Malvinas tenía 19 años. Cuando fui a Malvinas tenía 18. Todos mis 19 años se fueron a... en la Armada. Tenía 20 años. Tenía 19 años. Cambiaron todas las cosas. Cambiaron todas las cosas. El plano laboral, el plano social. Hubo que modificar toda la vida. Hubo que replantear todo el futuro. Hubo que repensar todo. Y encima, con la mochila del dolor, de la tristeza. Fue difícil. Fue difícil. No me comuniqué mucho con la familia. La verdad es que como que viví para adentro esas cosas. Y intenté vivir una vida normal dejando atrás lo que había pasado. Intenté. Primero no sabíamos exacto qué proyecto era. ¿Qué íbamos a hacer? Yo recuerdo que vinimos el primer día y nos habían sentado todos ahí en una ronda allá en el patio. Y teníamos como que dibujar como personas, ¿viste? Para empezar a ver más los parámetros de cómo iba a ser la escultura y todo eso. Creo que lo enteramos dos semanas antes. En mi familia no hablamos de esto. Yo no hablaba mucho de esto. Pero mi hijo creció. Era profesor de una escuela secundaria. Y él me llevó a dar una charla de Malvinas a la escuela donde él era profesor. Y casi que fue un clic para que en nuestra familia se empezara a hablar de esto. En forma natural. A mí me emocionó era poder conocer a los veteranos. Y poder escuchar sus historias. Porque cada vez que veníamos acá o cada sábado que veníamos con las esculturas, era un nuevo veterano conocer a un nuevo veterano, escuchar su historia. Yo en Casa Marmina me siento re bien. Siempre que venía para acá, siempre los sábados, siempre era como una energía tipo el de ya saber, tipo, qué sé yo, el viernes el, qué sé yo, me decían los pibes para salir. Y yo la pensaba y decía, no, pero tengo que venir el sábado. Y nada, era venir y saber que estaban todos los chicos y compartir una banda de cosas. Porque estaba todo re piola. Y una vuelta había pasado, era la primera vez que venía. Y yo ya había entrado al comedor y vi así el piano y yo dije, no, que era ahí. Y guardé siempre que el tipo que me agarraba como ese descanso, tipo, después de hacer lo de la escultura, agarré y me mandaba a tocar. Y como que era como la música y la esencia que le mandaban mientras los chicos estaban ahí haciendo las cosas. ¿Qué fue lo que me atrajo nuevamente a Malvinas, por decirlo así? Creo que fueron dos cosas. Uno, un abrazo que recibí de mi compañero de combate, a quien encontré en la playa, de casualidad, lo saludé y me dio un abrazo. Tuve unas palabras conmigo muy fuertes que me quebraron. Me dijo, vos sos mi hermano. Vos estuviste conmigo ahí. ¿Te acordás cuando nos bombardeaban y yo te decía, vamos a salir? Bueno, ¿viste? ¿Viste? Mirá mi pie de trinchera. Mirá, pero estoy. Me dio un abrazo muy grande. Me hizo un clic. Me llevó hasta el alma. Y en esos días también vi una carpa en la zona oeste de Chusengó, Morón, de veteranos de guerra, con los que me junté, me abracé. Y también fue la otra cosa que me quebró. Y vi lo que estaban haciendo. Vi que yo había huido de Malvinas y no había visto a ninguno de ellos. Me escapé y dije, yo no puedo. Yo fui valiente en combate. Ahora tengo que ser valiente en la vida. Y tengo que ayudarlos. Tengo que estar con ellos porque mirá lo que lograron. Logran decirle a los niños de las escuelas que muchos soldados dieron su vida por la patria. Logran decirle a los jóvenes que Malvinas están usurpadas. Le dicen a los grandes también que hubo muchos muchachos capaces de dar la vida por la patria. De verdad. Y yo no puedo callar. Y yo voy a estar con ellos. Las estatuas son una madre en el ahora. Y que nosotros les pusimos nombre, Carmela. Y Ricky, que es el hijo. A una mujer que espera a su hijo de regreso de Malvinas. Yo no tenía ningún conocimiento sobre saber hacer una cultura. Nosotros no sabíamos cómo se hacía. Yo tenía mucho miedo porque no sabía cómo iba a quedar. Porque ninguno somos artistas. Ninguno sabemos cómo iba a ser una escultura. Y aquello que intenté dejar, después de más de 40 años, no pudo ser. Y hoy vengo al centro de Veteranos de la Guerra de Morón. Acompaño a los muchachos que han logrado malvinizar y han logrado derrotar la desmalvinización que el Estado argentino quiso establecer. Y acá estoy. Malvinas está en el corazón, Malvinas está en el alma, Malvinas es parte de la vida. Fue difícil. Todos en algún momento pensábamos que no íbamos a terminar. Y un par de veces que hemos venido, pasaron dos veces que se nos han caído las esculturas. Y el corte era como empezar todo desde cero. Fue un mal ahí. El primero fue Ricky, que se cayó. Casi nos largamos atrás. Porque ya estábamos como casi todo listo. Que tanto... Porque nos costó una banda poder formar una persona. Porque no es que haces un palito y ya está. No, tenés que... El cuerpo de una persona. Bien los brazos, que los músculos, que la espalda. Fue difícil. Es probable que se les compliquen las cosas un montón de veces. Pero ustedes tienen que tener en claro a dónde quieren ir y seguir adelante con eso. Y agrego. Y siempre es con otro. La verdad que uno se siente reconfortado porque ve que hay esperanza. Cuando uno ve esa juventud que actúa como ciudadano, como ellos, se alegra mucho. Alegra mucho el corazón porque decimos hay esperanza. Hoy en medio de tantas crisis, cuando vemos a estos muchachos, a estos chicos, a estos profesores y padres acercarse a la Casa Malvinas e irse con el corazón lleno, decimos hay esperanza. Se puede. El día de la inauguración yo estaba re nervioso porque a mí me tocó tirar, viste, de la sábana para mostrarles todo lo re lindo, para que vean todo lo que hicimos y bueno. Ese día estaba muy nervioso. Queríamos terminarlo, ver a las mamás, que sientan que nos importan todavía a nosotros, que somos jóvenes porque nos llevan años, pero que nos importan y sabemos lo que sufrieron. Y triste porque era algo que ya iba a terminar y era dejar de venir los sábados, dejar de ver a los veteranos. De que los sábados a la mañana yo no sabía qué hacer directamente. Tipo como que me cago, como esa sensación no estaría para ir a la Casa Malvinas. Por mí la sensación después de terminar un vacío porque no teníamos nada que hacer después de los sábados. Cuando los ingleses nos tomaron prisioneros, nos trajeron de vuelta al continente en un trasatlántico, de mucho lujo, con confiterías. Y había un piano en uno de esos salones donde estábamos. Los ingleses nos tenían a todos sentados en el piso, calladitos. Pero yo no pude contener las ganas de ir a tocar el piano. Me levanté y fui hasta el guardia inglés que estaba al lado del piano. Y le dije, viste, en inglés, I play the piano. Se miró con otro y se hicieron señas como que bueno, sí, dejémoslo. Y empiezo a tocar cosas así, a improvisar un poco, a tocar algunos temas. Y hasta que un compañero me grita, Sergio, toca el himno. Un oficial argentino que estaba en la otra punta del salón, grita, soldados, todos de pie. Todos se pararon. Y claro, los ingleses como que se asustaron porque nos querían tener a todos dominados y sentados. Y empezaron a gritarnos, sit down, sit down. Y empezaron a cargar las armas listas para disparar. Entonces el himno quedó inconcluso. Y empezaron a cargar las armas listas para disparar. Y empezaron a cargar las armas listas para disparar. Y empezaron a cargar las armas listas para disparar. Y empezaron a cargar las armas listas para disparar. Y empezaron a cargar las armas listas para disparar. Y empezaron a cargar las armas listas para disparar. Y empezaron a cargar las armas listas para disparar. Y empezaron a cargar las armas listas para disparar. Y empezaron a cargar las armas listas para disparar.